Para toda la gente del escenario, un muy feliz aniversario, y para vos Nene Fariña, un saludo muy grande y cordial de parte del grupo Noano. La Fiebre con Nene Fariña Pobre de mis ojos, como te han llorado, pobre de mi corazón, porque aún te sigue amando, si tu cuerpo ya no está, acariciarlo no puedo, si tus labios ya no están, ya no tengo tus besos. Cuando llega la noche, y me encuentro tan solo, no imagino tu cuerpo, dibujado en mi cama. Me falta tu sonrisa, no veo tu mirada, no tengo las caricias, que tus manos me daban. Cuando llega la noche, y me encuentro tan solo, como duele vivir, si no estás junto a mí. ¿Sabes vida? No, 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 no. Ah, el acuerbo final. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor. Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 amor, te lo pido por favor. Solamente con mi vida, de mi vida, de mi vida, te la doy. Llegaste a mí, con eso de vacilar, un ratito conmigo y sin pensar que algún día te ibas a enamorar de mí. Llegaste a mí con ganas de lastimar, el amor que te daba es sin pensar de la nada Te fueron a enamorarte de mí y ahora dices que no puedo alejarte de mí ¿De qué merda tú me quieres? ¿De qué merda tú me quieres? Música Vamos a bailar, vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá Comenzó la fiesta hay que bailar, está que un viaje de pa' gozar Levanten las manos para acá, levanten las manos para allá Tomamos una birra por acá, tomamos los vinos por allá Está que un viaje de hay que bailar y de la cabeza vamos a estar Vamos a bailar, vamos a bailar, levanten las manos de aquí para allá Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá Quiero que quedan los géneros, quiero que quedan los géneros ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, género! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, género! ¡Vámonos géneros! La Fiebre con Nene Faria En esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no despertas el nene El escenario Con esa caminata no precisa bailar No mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no despertas el nene Se te van a acabar los reptiles de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Cuna que vienta para que bailen las gruqueras El acuerbo y nada Grupera vos sos, no te rescatas Y la caserola con nadie entregas Enbrosas armas, peleas también Y no hace ninguna, te vamos a comer Antifiesta vos sos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antifiesta vos sos En el barrio te gritan Antifiesta vos sos En broxera, antifiesta Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En broxera, antifiesta Y con nadie la entregas Vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En broxera, antifiesta Quiero que gidan los genes Quiero que gidan los genes ¿Qué vamos a hacer? A GEDER ¿Qué vamos a hacer? A GEDER De 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 La Fiebre No, no pueden creer Vamos los pibes que tomamos Algún invento Cuando fumamos Nos caemos al pavimento Vamos los pibes que fumamos Algún invento Reparquizados Nos caemos al pavimento Chalalalala Chalalala Borracho Ejediento Que soy Chalalala, chalala, borracho, quejediento que soy Chalalala, chalala, borracho, quejediento que soy Este escenario De llave a la fiebre Hay que darle de comer al ganso Al ganso, al ganso, al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Mi ganso está muy caído Y yo estoy muy preocupado Y no encuentro la manera de reanimarlo De reanimarlo El ganso perdió las ganas Se siente desvanecer Por eso es que me preocupa Ya no se para igual que ayer Hay que darle de comer al ganso Al ganso, al ganso, al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más En tus viejos zapatillos ¡Salpa y la lata! ¡Sí, sí! ¡Salpa y la lata! ¡Y las manitos ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Superbacado! ¡Superbacado! Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de PVC Este escenario A la lata A la tío Y 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 ahora los pibes Andamos viajando Y es que quiere que le complique Que levante las manos Que ahora los pibes Andamos viajando Y es que quiere que le complique Que levante las manos Y es que quiere que le complique Que levante las manos Y es que quiere que le complique Para el acuerdo Hina Y ahora Suena rojo Suena rojo El escenario Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de PVC A la lata A la tío Y a la tío Y a la tío Y ahora los pibes Andamos viajando Y es que quiere que le complique Que levante las manos Y ahora los pibes Andamos viajando Y es que quiere que le complique Que levante las manos Y es que quiere que le complique Que levante las manos La fiebre O imagen Y es que quiere que le complique Y es que quiere que le complique Gracias.